Ya se calmaron los postes, no, ahí están, los postes se están moviendo, vamos en periférico, vamos en periférico y los postes de luz se están moviendo, ahí se oye a lo lejos la alarma sísmica y aquí está el poste moviéndose, aquí es cuando dice eso, espero que los constructores del segundo piso sean confiables, espero de verdad, ojalá todo mundo esté bien en sus casas, en sus oficinas, espero que todo mundo esté bien y que no haya ningún problema, de verdad, que no haya ningún problema, parece que ya se calmonó. Fue en Puebla y la alarma sonó al mismo tiempo que ya estaba temblando, supongo por la cercanía, pero yo justo estaba viendo el video de Adal y me preguntaba, ¿qué haces en ese momento? Porque su auto seguía avanzando, ¿no será lo mejor frenarte? ¿Y si te chocan? Yo también iba a... Tiene que ver, porque había tráfico, o sea, no es como que se para en seco. Cuando yo iba también por ahí en una zona que sí íbamos avanzando, en el segundo piso que se veía exactamente así, lo que hizo la gente, pusieron los flashes y bajaron la velocidad, pero no se quedaron parados. La verdad, ¿qué haces? No, o sea, no hay más, porque aparte no tienes para dónde bajarte rápido. No, es tremendo esto de los temblores, tenemos la cultura del temblor por lo menos aquí en el centro del país, pero te sigue aterrando. Pero en diciembre... Te sigue aterrando. Y mis respetos para Joaquín López Doriga, porque justo yo lo venía escuchando, por eso me di cuenta del temblor, y fíjate, él hizo que toda su gente de cabina se saliera. ¿Pero hasta se enojó? Se enojó porque no se querían salir y dijo que se salgan. Es el protocolo. Mi querida Laura, Laurita, salte, producción, dejen la cámara fija y sálganse todos. Pero él conservó la calma, yo hubiera salido corriendo, que la cámara ahí se quede. En un estacionamiento que yo era, ¿me salgo, me quedo, qué hago? Me quería bajar del coche, el de atrás me pitaba para que me saliera y yo, ¿qué hago? Sí, es que no sabe uno cómo reaccionar. Digo, aquí en la empresa hay protocolos y lo hemos seguido, pero si te agarra en otro lado, pues no sabes cómo reaccionar. No, en una oficina, si estás en un piso 9, un piso 8, un piso 25, ¿qué haces? Creo que dicen que después de un piso 4, si mal no recuerdo, o te quedas o te subas. Sí, ya ni hay que hacer. Y además aquí ya no había nada que hacer porque la alarma sonó al mismo tiempo que empezó a temblar, entonces... Y dijeron que por la cercanía, pues era el sereno, pero ya no sirvió de nada, ¿no? Sí, porque según yo, cuando ya está temblando, te tienes que resguardar en el lugar más cercano que tengas, o sea, ya caminar y eso ya no lo recomiendan y mucho menos usar escaleras o elevadores, ¿no? Claro. Pero qué bueno que hubo saldo blanco. Afortunadamente. Y no tuvimos nada que lamentar. Correcto.